Sí, realmente es una feria muy importante. Es la primera vez algo muy, muy lindo. Mucha gente trayendo la cocina de corriente del litoral nuestro. Hoy presentando el Mbaipú, que es una creación también en una cazuela comestible. ¿En qué consiste la cazuela? Que es una masa de chipa, pero que hasta el recipiente uno puede comer, ¿no es cierto? Y el Mbaipú, le comento a la gente, está hecho con harina de maíz, que es la vez del plato, pero tiene pollo, tiene chorizo colorado, salteado de vegetales, pimientos y después abundante queso. Eso es un Mbaipú que para acá muchos turistas, desde Río Negro, de Salta, de Córdoba, que probaron y realmente le encantó. Y bueno, para nosotros es la mejor satisfacción poder mostrar nuestra gastronomía, nuestra cultura a través de esta feria y con la gente de corriente, representar esto que para nosotros es maravilloso. ¿Cómo fue percibido por el público aquí en Misiones este menú? Para mí por lo menos es algo novedoso, nunca había escuchado. Sí, realmente fue muy, muy bien aceptado, porque es algo también que nos representa en el NEA. Y bueno, hay gente que conocía y hay gente que no, pero lo hicimos probar y ahí es como que explota esos sabores y ahí sí se animan a comer, lo que tiene muchas calorías porque esto se cocina también en el campo, el peón rural que lleva porque necesita calorías durante el día. Entonces es una comida que aporta muchas calorías y tiene un sabor increíble. Bueno, nos comentaba usted años de chef, muchísimos años, participación en muchas ferias internacionales. ¿Qué impresión se lleva o qué impresión tiene de Misiones de Iguazú particularmente y de la gastronomía misionera? La impresión que me lleva de Iguazú, que tiene un movimiento muy importante, nocturno, conocí la ciudad, hicimos un paseo también en un catamarán que me pareció fabuloso y la gastronomía, la cultura, digamos la mezcla que tienen también acá, porque estamos en la triple frontera, tiene muchas, también la comida brasilera, digamos que tiene, influye mucho, ¿no es cierto? acá y eso es muy importante, ¿por qué? Porque une al turismo, une a la gente, los brasileros vienen para Argentina, los argentinos van hacia Brasil y también lo mismo pasa con los paraguayos. Así que realmente es una experiencia muy linda y bueno, quiero comentarle a la gente también que dentro de dos meses yo largo mi libro de cocina, que se llama Cocina con Identidad, seguramente está detrás mío el cartel ahí, lo está filmando, ¿sí? Y ahí vamos a mostrar todo lo que es la cocina del NEA, del litoral argentino, va a estar en inglés y en español, ¿por qué? Porque realmente lo que queremos posicionar ante el mundo, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra identidad, que no se pierdan los valores, la cocina de la abuela, la cocina autóctona y bueno, eso es lo que me llevo la bandera, donde voy visitando, si Dios quiere voy a estar el 7... La cocina del NEA para el mundo, a través de un correntino. Así es, el 7 de diciembre voy a estar en Miami presentando mi libro y voy a estar como jurado del segundo campeonato argentino de asado en Miami, de ahí presento en el consulado argentino de Nueva York y también en la casa argentina en Houston. Así que llevando la cocina del litoral, la regional, al mundo para que nos puedan conocer, puedan visitarnos. Y los que quieran adquirir su libro, ¿cómo tienen que hacer después? Va a estar también en las redes, va a estar en Amazon, así que en la que me quiere seguir, las redes sociales son Ariel Leguiza en Instagram o en Facebook y ahí me pueden seguir. Tengo un canal de cocina que se llama Gastro Tour Argentina por el Mundo, donde están varias recetas de cocina autóctona.